Para ser popular usted debe saberse las todas, tener muchos amigos y pasar una tarde con Johnny Rivera Soy un hombre soltero, no tengo compromiso En el especial de música popular de Torre Millones Ponle ritmo al viernes con... El concurso musical número uno de la historia Torre Millones, la orquesta de la fortuna Esta tarde después del precio es correcto Caracol Televisión, más cerca de ti ¡Gracias!